Ay, el bosque nativo Acá como... Mario, casi la quedaste Mirá que bien le esquiva el arbolito Guarda el tronco Estaba marcado Es colítido Claro, es colítido La E de es colítido Es que lo dejamos Es que lo dejamos Sí, se ve como la... Es que lo dejamos Sí, debe estar como la... Sí, debe estar como la... Gracias.